Aló, 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 ¿se escucha bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aló, aló, se escucha muy fuerte, ahí sí, ahí se escucha fluido, sí, ahí está bien, dale, dale, ¿qué match vamos a presenciar esta vez? Eh, this mod vs. Mafia, así que no me equivoco, this mod vs. Mafia, match muy entretenido, muy match, iba a estar muy parejo al parecer mío, perfecto, ahí está todo, ahí está todo, this mod vs. Mafia, this mod vs. Mafia, this mod vs. Mafia, y pegatado, ojo talkin a вопросы, si se escucha bien la vez ¿Ya aquí el router de los cabros por aquí, o no? Mafia, Crazy,'re there right? Bueno, el router de mafia, ahí, vemos Exilon, Exilon, eso el Xito, Dreamtime. Y Sky Lion Aparte de BeesMod esta Nostalgy Raxi Bueno, que mapa toca? Fringe no? Si, se escucha bien Se escucha bien Olvido Ponte el Gaster y comenzamos el primer mapa HP en Fringe Dame el nombre ahí Mafia Bueno chicos, vamos a dar comienzo al desafío real Primero dar la disculpa por lo inconveniente que sucedió Y ahora vamos a transmitir el partido de Mafia y Sport Contra BeesMod Y las semifinales vamos a tratar que también sean transmitidas Sin estar en paralelo BM nomás Vuelve otro color porque se parece Si Vuelve un verde Vuelve un verde Vuelve un verde Vuelve un verde Ahí estamos, ready Dale Cabro, ustedes me dicen cuando lo empiece Cuando lo comenzamos Puente Coastcaster Claro Ya dale Falta uno de Lo que se cambie nostalgy Para poder comenzar el match No, es que está en CDP o? Está buggeado Dime Dale Dale Comienza la partida Vamos a ver que van a hacer, van a hacer los baneos Ahí ya No, está buggeado Vamos a ver el primer baneo M8 Manobal, la típica Vamos a ver que van a ir Sky Lion contra Smice XR2 Acompañando a LR hasta el momento Vamos a ver que bloquea The Smice Cabro que nos digan cual es su favorito Cual es el equipo favorito que ustedes quieren que gane Vamos a ver que venía Estroncito con Nostalgy Hyper Carga Hyper Carga Y Nostalgy Cegadora Ahora fuego rápido Y grande calibre Si Vamos a ver mucha HBK Si? HBK, KN Cheiva O ¿Está permitido el fuego rápido? No lo sé No sé No sé No se sabe Si está permitido el fuego rápido con el gran calibre Flix y Sky Lion lo deseneció por parte de Mafia Entre BM, Nostalgy y Raxi si no hay duro Exacto Si Dos y dos se van a ir Dos y dos se van a ir Los RSMG Sí, ambos equipos Este mapa es más para R si Y encuentro que hay más para R Si ... WL Vale, vale algo bien Luchan las poses Mavias y Bitmoth Mavias y Bitmoth Nuestros compañeros van a castear Moe v. Ekoval Moe v. Ekoval Moe v. Ekoval Creo que Fuego rápido Con gran calibre si se puede Exacto, esta... Yo no los baño uno de los dos equipos, así que si se pudo, no sé si es que no me equivoco. Ahí estamos esperando a los jugadores que quitan sus clases, que quiten todo lo que tengan que dar. AR, SMG, todo lo que quieran configurar. Este fue uno de los partidos más votados por la gente, si no me equivoco. Sí, fue el segundo más votado, junto con el de Moe. Segundo más votado, esperemos que sea un gran match, muy entretenido, muy movido y que haya muy buenos momentos. Me da raya de punto para poder empezar el primer hardpoint. ¿Vos comente el primer hardpoint? No, no. No, no. Yo. Gracias. Vamos, no, no. Vamos, comienzo, primera HB en Fringe BM contra Mafia Esperamos ver un match Entretenido, movido Ojalá que los nervios no afecten Ojalá que los nervios no se coman a los jugadores Que eso afecta mucho en una LAN Sí, lo principal Primera LAN Sí, la primera LAN de los dos equipos Sí, pueden jugar muy nerviosos ambos Todos los jugadores Esperamos que en esta oportunidad no se dé Oh, se cayó ¿Qué pasó ahí? Se cayó parece, al parecer se cayó Ah, no No, no No sé qué le pasó ¿Qué se cayó? Eh, de Smice Termina la nueva, termina la Termina la nueva, sí, se cayó Alto al fuego El problema, el jugador no entró De Smice, no entró No he idea de lo que pasó Tírala a Simboño Sí, Simboño Simboño, sí, así que sí Ahí están cargando a tope Práximo si hay LionRex ¿Va fluido? ¿Sí? ¿Está todo bien? Óptima calidad Máxima calidad 4-2 ¿Me voy a tirar nada más? ¿Tiene un baneo? ¿Tiene un baneo? ¿Qué está doñao? ¿XR2? ¿M8? ¿Mano Guard? ¿Este gano? ¿Tiene especialista? ¿Tiene especialista? ¿Tiene especialista? ¿Tiene especialista? ¿Cómo dijo Alan? ¿Nado comienza el primer mapa? ¿Ahora sí que sí? Ahora sí que claro, ojalá no hayan problemas técnicos y se vuelva a caer un jugador, ya sea de Bismoto o de Mafia, ojalá que todo entre... Muy bien. Uy, ya le da un comienzo al primer mapa. Un people... ¿Qué es lo que hace? 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 EMPATO, ALTO EL FUEGO Los que se meten conmigo no lo cuentan No sabemos realmente lo que le pasa a la Blade de Mice Rrrrrlaco Ya dos veces seguía que se cae eh Ojalá te pierda Estaba esperando que no hay nuevamente segura Estaba esperando que no hay nuevamente segura No, que no se puede unir el jugador de Mice Si es que no me equivoco No se puede unir el jugador de Mice a la partida para poder comenzarla No se puede unir el jugador de Mice 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se cambian los jugadores Esperamos que hubo un chibazo ahi No se eslapo Si, que paso? Se cayeron Se fueron los cabros Me dieron creo Buenasse cabros Dismod Mafia Oscar y Estudir Hola Maxi Manuel Lo he hecho, porque los jugadores Estuvian de ellos que no tienen una No se que onda ahí, no se que vas No se puede bueno, no se puede No se puede decir local No se puede local Aló, aló, está bien el volumen. Aló, aló, está bien. Aló, aló, está bien el volumen. Aló, aló, está bien el volumen. Aló, aló, está bien. 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 Aló, aquí está. Aló, está bien. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Los cachos ¿Qué pasó ahí? No alcanzaron a escoger Se cayó la lobby Se cayó la lobby Se cayó la lobby Se cayó todos los jugadores Se cayó la lobby Hay que esperarlo más cabrón No se puede cerrar la piba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.